Los más pequeños han cambiado durante un día el colegio por la política. Escolares de tres centros educativos de Aragón se han convertido en protagonistas de las Cortes y han podido comprobar como diputados los entresijos del Parlamento. Pero no solo han aprendido el mecanismo, sino que han expuesto a los adultos los compromisos que quieren asumir para construir una sociedad aragonesa mejor. Son compromisos de que la ilusión y la colaboración son muy importantes. Vamos a presentar unas cosas que hemos hecho en clase de ilusión, más colaboración, progreso. Pese a ello, los alumnos no se han cortado a la hora de subir a la tribuna para dar paso a la lectura de sus reflexiones y reivindicaciones. Todos han demostrado un esfuerzo enorme por aprender a trabajar con ilusión y alegría.